Todavía recuerdo el día que mi hija me preguntó si se podía viajar al pasado. Y tengo que aceptar que cuando dije que no, le mentí. En este lugar se aprende a vivir a otra velocidad. Podemos jugar con el tiempo. Nos quedamos un rato en el pasado, en nuestra aventura. Creo que lo que más se antoja de estar aquí es... estar aquí. Vuela gratis cuando quieras, en cualquier línea aérea. Travel Pass, la tarjeta de crédito diseñada para que viajes y sigas viajando.